Hoy te vamos a contar una historia que parecería haber sido creada por el escritor de Juego de Tronos. Sin embargo, esta historia es real y ocurrió en México hace unos cuantos siglos. Habrá héroes, villanos, traición y venganza. Quédate para que conozcas a uno de los antiguos mexicanos más importantes en la historia de las Américas. Hablamos del rey poeta, Nezahualcóyolt. Pero primero suscríbete a Artcore Channel, dale like a este video y activa la campanilla de notificaciones. Esto nos ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que a ti más te gusta. Recuerda también que puedes ser nuestro mecenas en Patreon, así podrás recibir contenido exclusivo. Hoy presentamos, la vida del rey poeta, Nezahualcóyolt. La vida del rey poeta, Nezahualcóyolt. Nezahualcóyolt nació siendo parte de la nobleza en el año de 1402, hijo de Iztlixóchitl, tlatoani de la ciudad de Texcoco, y de Matlaciwatzin, hija del tlatoani de Tenochtitlán, Huitzilivit. Nezahualcóyolt al nacer recibió el nombre de Aconmistli, que significa felino fuerte, siendo este cambiado a Nezahualcóyolt, que significa coyote que ayuna durante su adolescencia por las difíciles circunstancias que vivió y que a continuación te vamos a contar. Cuando Nezahualcóyolt tenía 12 años, su padre, el señor de Texcoco ya lo había elegido como su sucesor en el trono, sin embargo el clima político de la época era inestable. El tiránico Tesozomoc, señor de Azcapotzalco, quería expandir su dominio hasta Texcoco. La guerra entre los acolhuas de Texcoco y los tepanecas de Azcapotzalco llevaba varios años. Iztlixóchitl había podido contener y cercar a los tepanecas en Azcapotzalco, lo que hizo que Tesozomoc al haber perdido muchos de sus hombres, acordara una tregua y prometer obediencia a Texcoco. Iztlixóchitl aceptó y retiró el cerco en Azcapotzalco y mandó a sus tropas a descansar a sus pueblos. Tezozomoc aprovechó esto y traicionó su palabra. Convenció a varios pueblos subordinados a Iztlixóchitl y tras 30 días de asedio, logró por hacerse con el control de Texcoco. Iztlixóchitl y la familia real tezcocana tuvieron que huir y esconderse en las cuevas de Coyacac y Tzinacanostoc, sin embargo no tardó Tezozomoc en encontrarlos. Iztlixóchitl le ordenó al joven Azahualcóyotl que huyera al bosque y salvara su vida, mientras el valeroso señor de Texcoco y unos cuantos hombres leales trataban de detener a sus captores. Desgraciadamente no tuvo éxito. Iztlixóchitl fue encontrado por las huestes de Tezozomoc y fue ejecutado mientras el joven Azahualcóyotl, que se había ocultado entre los árboles, veía cómo le quitaban la vida a su amado padre. Luego de presenciar el asesinato de su padre, el joven Azahualcóyotl de 16 años, se exilió y ordenó a sus partidarios que se dieran el control de Texcoco a Tezozomoc para así parar la violencia. El tiránico rey Tezozomoc ordenó la captura del príncipe Azahualcóyotl, ya fuera vivo o muerto, y ofreció una cuantiosa recompensa. Él sabía que mientras Azahualcóyotl viviera, sería una amenaza para su trono en Texcoco, ya que él sería el legítimo sucesor en el poder. Durante los siguientes dos años, Azahualcóyotl tuvo que ocultarse mientras viajaba por varios poblados para conseguir ayuda y aliados para poder retomar el poder en Texcoco. Fueron dos años de acoso y persecuciones por parte de las huestes de Tezozomoc. Nezahualcóyotl tuvo que desaparecer entre la gente para no llamar la atención mientras planeaba su venganza en contra de Tezozomoc. Durante un tiempo el joven príncipe se refugió en el señorío de Tlaxcala, disfrazado de un simple campesino, luego se enlistó en el ejército del señorío de Chalco, desgraciadamente para él, fue descubierto y encarcelado. Toteotzinteutlí, señor de Chalco, ordenó su ejecución inmediata para así ganar el favor de Tezozomoc, sin embargo, Quetzalmacatzin, hermano del señor de Chalco, se compadeció de Nezahualcóyotl y lo ayudó a escapar. Cambiaron sus ropas y Quetzalmacatzin ocupó su lugar en la jaula. El joven príncipe logró escapar sano y salvo para regresar a Tlaxcala, destino que no compartiría su protector, ya que fue ejecutado por traición. Ya en el año de 1420, las tías del príncipe Nezahualcóyotl, hermanas de su madre y esposas de los gobernantes de Tenochtitlán y Tlatelolco, abogarían por su sobrino Contezozomoc, para que le permitiera vivir en Tenochtitlán libremente. El rey espurio de Texcoco, Tezozomoc aceptaría. El príncipe sin trono llegaría a la sagrada ciudad de México, Tenochtitlán, donde sería arropado por su familia y sería educado durante ocho años, en las artes, las ciencias y la guerra. Con el paso de los años, Tezozomoc le dio un palacio al joven príncipe en Texcoco para que así pudiera viajar entre ambas ciudades, sin embargo, Tezozomoc enfermó y ya debilitado empezó a darse cuenta que Nezahualcóyotl no había olvidado las atrocidades que había cometido en contra de su familia y su pueblo. Así fue que Tezozomoc en su lecho de muerte ordenó a sus hijos asesinar a Nezahualcóyotl. A la muerte de Tezozomoc, su hijo, Mastla, quedó como señor de los tepanecas y de Texcoco. Nezahualcóyotl, incluso sabiendo de la conspiración para quitarle la vida, decidió presentarse en el funeral de su ahora enemigo muerto Tezozomoc. Mastla no estaba dispuesto a perder todo su poder ante el sagaz príncipe Nezahualcóyotl, por lo cual secuestró a su tío político y tlatoani de Tenochtitlán, Chimalpopoca, que a su vez era nieto de Tezozomoc. Nezahualcóyotl intercedió por su tío y acudió a su rescate. Mastla fingió ser benevolente, sin embargo, trató de matar a traición a Nezahualcóyotl, aunque la astucia de este último le salvó la vida y logró escapar de Mastla. El nuevo rey tepaneca no se rendiría hasta que tuviera la cabeza de Nezahualcóyotl en sus manos, así que ideó un plan para acabar con el príncipe. Convencería a Yankuilzin, medio hermano de Nezahualcóyotl, de invitarlo a un banquete y estando vulnerable lo mataría, sin embargo, no contaban con que un amigo cercano avisaría a Nezahualcóyotl de la trampa de Mastla. Nezahualcóyotl mandaría a un labriego haciéndose pasar por él. Este pobre hombre sería ejecutado y decapitado. Mastla creería que había vencido al joven príncipe Nezahualcóyotl. Al poco tiempo Mastla se daría cuenta del engaño perpetrado por el príncipe tezcocano, así que mandó a sus hombres a buscarlo por todos los rincones de Texcoco, sin suerte alguna. Nezahualcóyotl pudo defenderse y escapar de todos los atentados en su contra, lo que hizo que Mastla lleno de ira ordenara matar al tlatoani de Tenochtitlán y tío de Nezahualcóyotl, Chimalpopoca. Esta decisión de Mastla sería terrible para su reinado. Los tenochcas decidieron romper su alianza con Azcapotzalco y nombraron a Itzcoal como su nuevo tlatoani. Mastla no toleraría la insurgencia tenochca y sitiaría a Tenochtitlán, mientras Nezahualcóyotl lograba una alianza con los tlascaltecas y los huejotzincas. El glorioso ejército de Nezahualcóyotl lograría victorias importantes conquistando a Colman y Otumba, para luego reconquistar finalmente Texcoco en 1429. Después de haber liberado su ciudad, Nezahualcóyotl dedicó sus esfuerzos para liberar México, Tenochtitlán y Tlatelolco. Nezahualcóyotl más poderoso que nunca llegó con sus ejércitos de más de 100.000 hombres a Azcapotzalco y después de un sitio de 114 días arrasó con la ciudad. Fue aquí donde se topó con su ya viejo enemigo Mastla y Nezahualcóyotl por fin consumó por completo su venganza. Con sus propias manos, el ahora rey de Texcoco le arrebataría la vida a Mastla. Ahora teniendo a todos sus enemigos derrotados y habiendo liberado México, habría de formar junto con Itzcoatl de Tenochtitlán y Totokillautzin, señor de Tacuba, la triple alianza que haría del imperio azteca el más grande y vasto en la historia de Centro y Norteamérica. Nezahualcóyotl no solamente tuvo una juventud digna de serie de televisión, sino que fue un adelantado a su época. Dedicó gran parte de su vida al estudio de las artes, la ingeniería, las leyes y la guerra. Fundó varios colegios para el estudio de la astronomía, medicina, lengua, pintura e historia. Como ingeniero fue clave para la urbanización de su reino. Dividió Texcoco en barrios y les asignó su propia industria. Esto hizo que económicamente la ciudad floreciera. Nezahualcóyotl hizo de Texcoco el centro cultural del México antiguo. Creó los Amoscalis, que eran bibliotecas repletas de cientos de códices actuales y antiguos sobre matemáticas, astronomía, historia y botánica, entre otros temas. Bernal Díaz de Castillo llegó a mostrar en su testimonio lo asombroso de estas bibliotecas con miles de bellos códices. Nezahualcóyotl incluso llegó a prohibir la embriaguez para que así los jóvenes se concentraran en el estudio de las ciencias y artes. Texcoco fue conocido por su producción literaria y poética, incluso se le ha llegado a nombrar como la Atenas del México prehispánico. Nezahualcóyotl también fue el artífice de los baños de la reina y el rey en el cerro del Texcóxinco, junto con un palacio en la punta de este cerro. Este sistema de baños y acueductos funcionaban tanto para la higiene como para regar los bellos jardines que el rey poeta había diseñado, así también para la distribución del agua a las zonas aledañas del cerro. Incluso los conquistadores españoles al conocer estas obras quedaron boquiabiertos y compararon los palacios y los fastuosos jardines con los míticos jardines colgantes de Babilonia. Su fama como sabio y magnífico ingeniero fue tal que el tlatoani de Tenochtitlán, Moctezuma y Lucamina, lo mandó llamar para embellecer la ciudad sagrada de México Tenochtitlán. Nezahualcóyot diseñó el acueducto kilométrico de Chapultepec, que abastecería a la ciudad flotante de Tenochtitlán, así como el dique de 16 kilómetros de largo, en el lago de Texcoco que evitaba que Tenochtitlán se inundara y que el agua dulce se mezclara con el agua salada. Como militar, participó en 30 batallas y nunca fue vencido ni herido. Conquistó a 44 reinos y según su nieto y biógrafo Fernando de Alba y Stixochitl, mató por su propia mano a 12 tlatoanis. Como puedes ver, Nezahualcóyotl fue un sabio, un avanzado a su época. Lo podemos considerar como un gran artista, filósofo, guerrero y el más grande ingeniero de las Américas. Desgraciadamente mucho de su legado se perdió, como todos los códices que fueron destruidos por los españoles al considerarlos creación del diablo. Solo nos queda imaginar cómo era el reino de Texcoco y sus bellos jardines, llenos de olorosas flores y olor a tierra y barro mojado, y sus majestosos palacios llenos de música, poesía y olor a copal. ¿Qué opinas? ¿Sabías todo esto sobre Nezahualcóyotl y Texcoco? Déjanos saberlo en los comentarios. Y recuerda suscribirte a Artcore Channel para que sigas aprendiendo de arte, cultura e historia. ¡Gracias!